¿Estás preparada? No había estado tan preparada en toda mi vida. Sabes que te quiero. Pase lo que pase. Yo soy tuyo y tú eres mía. Tú y yo para siempre. Bonnie. Bonnie, tengo algo que contarte. Brindamos por una nueva vida. Tish va a dar a Fon y un bebé. Espero que sea un niño. ¡Qué alegría! Ven aquí, hija mía. Eres una buena chica y estoy orgulloso de ti. Nunca lo olvides. ¿Y quién será responsable de este bebé? El padre y la madre. Cuando te tengo en mis brazos, también tengo a nuestro bebé en mis brazos. Todo irá bien. Ese niño nació del pecado. Ese niño. Ese niño es tu nieto. ¿Qué importa cómo haya venido aquí? La cabeza bien alta, hermana. Conocemos a Fon y de toda la vida. Va a pagar por algo que no hizo. Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres. Recuerda, el amor es lo que te trago aquí. Y si hasta aquí has confiado en el amor, no te asustes ahora. Confía en el amor hasta el final. Recuérdalo. Pronto estaré en casa. Pronto estaré en casa. No sé, pero no sé. Sí. Rposte.